Surgió como una iniciativa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica en la década de los 90. 21 años después, el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte, FICUA, celebra su décima edición y convoca a una nueva generación de 1.500 estudiantes artistas del área. Nace en 1996, por cierto, con la Federación de Estudiantes de acá, de la Universidad de Costa Rica, en ese momento yo pertenezco a la Comisión de Cultura y empezamos como un primer ensayo con el presidente de ese momento, José Pablo Cárdenas Pereira. Funciona muy bien con todo Centroamérica y lo inscribimos en el SUCA y a partir de eso queda ya como un festival regional que se celebra cada dos años. Gracias al primer impulso de los estudiantes y el consiguiente apoyo del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, el festival se ha realizado en diferentes países y Costa Rica ha sido sede en dos ocasiones. Durante la primera en 1996, festejada en la UCR, y en 2004 cuando lo acogió la Universidad Nacional. Creo que el festival ha ido creciendo, cada vez más tenemos también un espacio algo académico y como mucho más formal, con el objetivo original que era que fuera una vitrina del arte estudiantil centroamericano. Entonces se ha alcanzado un nivel importante y esta vez la Universidad Agraria de Nicaragua está celebrando 100 años, entonces estamos también enmarcados en un centenario. Las ciudades de Granada, Managua y León recibirán a las delegaciones de las 21 universidades centroamericanas. El arte y la cultura se nutrirán de danza, teatro, música, artes visuales y literatura. Por su parte, la UCR estará representada por las agrupaciones Danzú, el Taller Formativo de Expresión Musical, el Coro Universitario, Son de la U, la Compañía Folclórica, Sector Urbano, el Grupo Musical Experimental Universitario, el Teatro Girasol, Arte en Mutación, La EFE y Narrarte. Es un grupo de prácticas artísticas que hemos venido desarrollando básicamente la narración oral, posicionándola un poco en el espacio universitario, porque en todo Centroamérica no tenemos noticias de que haya una cátedra de narración oral en la universidad. Bueno, todo se ha hecho en conjunto y son tres propuestas, una es de cambio climático, la otra es identidad nacional y la otra es integración centroamericana. Sí, a mí me parece una oportunidad súper linda como para conocer, para expresarnos de la manera, expresarnos ya con la palabra que vamos a llevar y poder darle ese mensaje que tenemos a todas las personas que vayan a poder vernos.